Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que el alcalde de Chacao, Emilio Graterón, anunció que la policía del municipio es la mejor pagada del país. Destacó que siguen los programas para reforzar el cuerpo de seguridad y garantizar la tranquilidad a los vecinos. Graterón agregó que también reconocerán a los mejores policías de 2012 con premios en metálico como cupos para hacer posgrados en la Universidad de Harvard. Mientras ayer se declaró a Caracas como la segunda ciudad más violenta del mundo, nosotros podemos con orgullo decir que somos el único municipio que lleva 16 meses seguidos registrando disminución de sus índices delictivos. Activarán un operativo especial para Carnaval con más de 500 funcionarios y 160 unidades habilitadas.